Llega el momento de escuchar a Rafael Aviña. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días. Pues dándote la entrada al programa. Oye Héctor, fíjate que ahora que mencionaban lo del teleférico, me acordé de una película de Estalón que se llama Halcones de la Noche. Que también todo sucedía en un teleférico. Bueno, una buena parte de la película. ¿Y luego? Pues había una secuencia ahí muy impresionante en el teleférico de acción. Y era con este actor, Rudyard Howard, que era el que sale de replicante Blade Runner. Al techo, este estalone del gran funicular, ¿no? Y trata de rescatarlo porque como que está secuestrado el funicular. Exactamente, sí. Hierto, disculpa que interrumpa tu… Tu interrupción. Pasaron una película de Jason Roberts en Movie City. El jornada larga del día a la noche de Eugene O'Neill. Es de 62 y sale Jason Roberts joven. No sé si la hayas visto. Sí, es con esta Katherine Hebert que hace el papel de una madre drogadicta, ¿no? El otro, Dean Stockwell, pero muy joven. Dean Stockwell es uno de los jóvenes de estos de Leopold y Lueb, ¿no? En compulsión. Sí. Después hace el que ayuda al del santo cuántico, el que viaja por el tiempo. Ah, sí, exactamente. En esta serie de televisión, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Pero Jason Roberts joven. Ahí es como es de 60, 61, está bastante joven. Sí, exactamente. Es de sus primeras películas. Es una de sus primeras películas de Jason Roberts. Ahora sí que mucho antes de las que comentábamos ayer, como las de Julia, por ejemplo, ¿no? O La balada del desierto. Ahora sí, una vez en el oeste. ¿Y ya viste la de Batman, pues? Ya, ya vi la de Batman. Y, pues, a mí me pareció muy larga. Son casi tres horas. Sí, es muy espectacular, muy impresionante. Está en la tónica de las anteriores. Batman inicia y Batman el caballero de la noche. Pero como que aquí les faltó una capacidad de síntesis. Y además, el villano es muy impresionante, pero nada que ver con el villano que compuso Heath Ledger. Del Guasón, porque es decir, un personaje que tenía un carisma fuera de serie y además una capacidad para la maldad. Pero una maldad así, este, creíble, ¿no? Y aquí, pues, es como un monstruo, ¿no? Es como una máquina de matar. Y sí, sí, es muy impresionante. Seguramente, seguramente los chavos van a salir ahí muy emocionados. Pero sí es inferior a la anterior película. ¿Total, la recomiendas o no? No, está mejor. Mejor vean la de Batman el caballero de la noche nuevamente. Ah, bueno. Héctor, pues, fíjate que hoy en Donceles 66 a las 7 de la noche, entrada libre, va a haber una plática y sobre todo se van a pasar imágenes de un documental que se llama El Triángulo de Tacubaya, Historia del Cine Hipódromo Condesa. Y, bueno, es la historia justamente de este cine que fue construido por el arquitecto Juan Segura en las avenidas Jalisco y Revolución. Ese cine se inauguró el 11 de abril de 1934, por cierto, era un sábado de gloria, y se estrenó con una película alemana que se llamaba Las quiero a todas, que se publicitaba con Jan Kiepuk, que era el mejor tenor del mundo. Y revisando ahí en la hemeroteca, ahora que buscaba información sobre esto, vi que ese mismo día se anunciaba el destierro de Plutarco Elias Calles y de Luis N. Murone. Se los exiliaban a los dos. Y, bueno, hace 43 años falleció ese gran actor, que, bueno, a mí en lo personal me parece el mejor actor del cine mexicano, que es Andrés Soler. Hizo casi 200 películas. Fue uno de los mayores secundarios del cine nacional. Y, bueno, lo recuerdo extraordinario, con su hermano Fernando y Pedro Infante en La Oveja Negra y no desearás a la mujer de tu hijo. O con Tintana en El Ceniciento, lo que le pasó a Sansón, o el Visconde de Cristo, por ejemplo. Y, bueno, él debutó en la película Celos, con Fernando Soler y Arturo de Córdoba, que también debutaba en esa cinta. Y lo curioso es que, en esa época, un año después de Celos, tuvo su único papel protagónico en una cinta que se llamó Suprema Ley, con Gloria Morel. Y ahí, al final, este personaje terminaba como portero del Teatro Foldiz. Y, bueno, hace el papel del mismísimo Chamuco en Un Día con el Diablo o con Cantinflas. Y con Cantinflas filmó varias películas. Bueno, yo me acuerdo de Aborar Joven, Romín Julieta y también de los Tres Mosqueteros. Pero cuando hace La Casa del Logro, ¿también es el principal, el personaje central? Bueno, sí, de alguna manera sí, que fue Casa de Vecindad, ¿no? Y él fue ya la segunda parte, ¿no? Bueno, una nueva versión de La Casa del Logro. Que hacía el papel que había hecho su hermano Fernando. Bueno, me acuerdo esa secuencia cuando le pone ahí una golpiza. ¿Qué tal Abad me parece que es? Y en aquella, en Casa de Vecindad, era David Silva haciendo el papel de Arturo de Córdoba, ¿no? Ajá. Y, bueno, también está en Los Tres Alegres Compadres, con Jorge Negrete, Pedro Almendariz y Rebeca Iturbide, que es una de sus mejores películas. Y en El Gran Calavera, que hace ahí el hermano, pues el hermano incómodo de Fernando Soler, de alguna forma, ¿no? El Bruto también, las dos de Luis Buñuel. Hace un pequeño papel en un rincón cerca del cielo. Y también es el villano de Historia de un Gran Amor, ¿no? Es aquel que le avienta el cuchillo a Gloria Marín. Bueno, y realmente, con tantas actuaciones, ¿terminaría rico? No, no creo, la verdad. Pagaban muy poco, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y más, o sea, los actores secundarios nunca tuvieron realmente mucho dinero. Era poco lo que les pagaban. A los protagónicos, supongo que sí, sí había, bueno, sí, está, este... ¿Pero cuántas películas necesitaban hacer? No, sí, o sea, por eso es que estos actores hacían ese número de películas. Y hay actores como, por ejemplo, este gordo Hernán Vera, que siempre metían de cantinero por lo general, que hay que tener una filmografía como de 400 películas. Ahí en la torre. No, sí, 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 impresionante, ¿no? Y también, bueno, además de Hernán Vera, bueno, hay muchísimos otros de estos actores. También José Chávez Trogo es uno de los que hicieron muchas películas así. O Luis Aceves Castañeda, ¿no? Leonor Varela, Leonor Gómez, digo, Leonor Gómez también, o Lupe Carriles también hicieron sobre 300 películas o 400. Y, bueno, también de las últimas películas de Andrés Soler, que recuerdo muy buenas, fue aquella Tlayuca, en que tiene una buena participación. Y en Los Fernández de Peralvillo, que no es de las últimas, pero también tiene un gran papel en esa cinta. Y, bueno, la que cumple 48 años hoy es Sandra Bullock, que uno de sus primeros papeles lo hizo en una cinta que se llamó El Rapto, una buena película de suspenso con Kiefer Sutherland, que buscaba a su novia que la habían raptado años atrás, pero él seguía, insistía, poniendo carteles con la fotografía de su novia, ¿no? Es una película bastante inquietante por todo lo que sucedía después, ¿no? Pero su mejor papel lo tiene en aquella de Mi Simpatía, que hasta tuvo una secuela. Y, bueno, Sandra Bullock también… Oye, una muy buena, donde le roban la identidad, creo que es La Red. La Red, sí. La Red. También es una de las primeras películas. Y desde esa época, precisamente, La Red hizo aquella con Stallone, que se llamó El Demoledor, o la de Máxima Velocidad, con Keanu Reeves y Dennis Hooper. Aunque también vi una película que me pareció bastante interesante, que se llamaba Cálculo Mortal, y que la historia se parecía mucho a la trama de estos adolescentes que comentábamos hace ratito, Leopold y Lueb, que eran dos jovencitos que asesinaban a otro muchacho. Y, bueno, ella era una policía que seguía el caso de estos dos adolescentes, ¿no? Que pasaban por inocentes. Perfecto. ¿Y qué tal si ahí le dejamos para una próxima oportunidad? Claro que sí. Nos escuchamos aquí mismo el lunes venidero. Ah, no, mañana. Mañana. Mañana viernes. Mañana viernes. Es el estreno de Batman. Ángel, pues. Hasta mañana.